Pues nada, se están tomando bien en serio la ingeniería aquí en España y en la parte de Francia. Yo supongo que será por la reunión que había ahora en Granada, que hay que ver qué casualidad en Granada, porque eso tiene su importancia. Bueno, le voy a dar play. Fijaros esta parte de aquí. Y mirad cómo hay ya, mira, 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 cómo se va creando la nueva recha, colega. Ahora, si nos vamos para arriba, tenemos esto aquí, la puta barrera esa, y aquí ya entra para dentro. Pero todo esto lo tienen desviado, no dejan que entre energía. Yo le estoy dando caña, pero están fumigando un montón y no le estoy dando, no estoy dejando el motor tordía, ¿no? Porque ya me viene mucha factura de luz, ¿sabes? Y cuesta pagarla. Mira, adiós. Venga, angelito, hay que ver, hay que ver, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza tiene. Qué manta de hijo de puta. Qué poca vergüenza, colega. A ver, vamos a ponerlo en el modo de nube. Espérate, sí, no viento, colega. Bueno, aquí, mira, mira, fijaros. Viento, el modo viento, aquí está muy parado. ¿Por qué? Porque está en la puta barrera esa que montan aquí, colega. Mira, mira esta línea. Mira, mira qué línea. Hackeado todo ese trozo de ahí. Porque si os fijáis, ahí está el viento parado, totalmente parado ahí en medio. Ay, coño, ¿qué me ha pasado? ¿Veis? Y luego este se desvía para allá y este llega aquí y se desvía para abajo también. Aquí un poquito para arriba. Buah, buah, ahí se ve claro. Modificado, totalmente modificado, colega. Y esta línea, sí. Esto es una puta barrera para eso, para tirarlo para acá, para romper totalmente la corriente en short, los colegas. Mira, mira esta parte también, con viento parado, casi parado. Aquí, parado, 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 parado. Dios, y esto, esto que me di cuenta. Mira, mira, mira. Aquí vamos a señalar, no, hombre. Espérate que me he perdido. ¿Dónde estoy? Aquí. Espérate. A ver, qué puta casualidad, ¿no? Qué puta casualidad estos vientos así. Mira, mira cómo se va para Jerez. Que, por cierto, el avioncito de Jerez, cada vez que encendía el motogoy, cogía y aparecía el puto avioncito. Pero es que tardaba tres minutos. Bueno. Ahí está claro, ¿no? Más claro imposible que totalmente provocado. Totalmente provocado. Fijaros. Totalmente provocado. A ver, vamos a ponerlo... Aquí, si es que era aquí, en realidad. Ah, vale, si estaba... Ah, no, no estaba cargado. A ver. Es que ya es de noche. Ya... Ahí ya nos vamos a ver poco. Lo del día... Bueno, no sé que me vaya lo histórico, por supuesto. Hay que ver. Hay que ver. Me estoy de mal a Lese, pero en realidad no le estoy dando mucha calla. Cuando me ponga, se va a notar. Mira, mira lo que ha hecho aquí. Cuando me ponga en serio, se va a notar. Porque voy dándole puñaditas, puñaditas, pero... Fumigan, 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 fumigan. Y luego la frecuencia que están emitiendo, que es increíble. Y fiaros como aquí está todo cortado, colega. Tío, esta es la barrera esa del viento parado. A Fuchal, mira, vamos a ver. Fuchal, bueno. Es aquí, lo que sea. Aunque, bueno, es Fuchal y esta isla, ¿no? En la línea esta puede ser... Que sea lo que tienen parado. Bueno, lo que tienen desviado. Y luego desde los radares de aquí de España. Y de Portugal. Pues supongo que irán estancando toda la alergia de por aquí. No sé de qué manera lo hace. Ahora, fiaros esta puta casualidad, ¿no? Y esta mañana se veía mucho más claro, así en verde. Por aquí. Vamos, que estaba Morón en Torcentro. Y luego fiaros lo que tienen que tener por aquí. Como aumentan los vientos ahí. Alucinante. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego...